Para llegar al cielo, por los pequeños hermanos, porque él siempre se murió. Aleluya, aleluya, aleluya. No, no, no. Aleluya, aleluya. Estarás junto a ti, sin ti, que me puedes no importar, si lo querías cerrar, estar lejos de aquí. Sin ti, no hay clemencia en tu dolor, la esperanza de mi amor. Sin ti, no hay clemencia en tu dolor, la esperanza de mi amor. Sin ti, no hay clemencia en tu dolor, la esperanza de mi amor. Sin ti, no hay clemencia en tu dolor, la esperanza de mi amor. Sin ti, no hay clemencia en tu dolor. Sin ti, no hay clemencia en tu dolor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!